Antes de comenzar este video ya saben de lo que va a tratar Pero quiero aclararles que no hice un review, no di mi opinión sobre Rey de Reyes por una sola razón Porque estaré dando mi opinión en el próximo Naughty Key que se estará subiendo tal vez el lunes Ahí estaré dando mi mini resumen sobre este evento de la AAA Aunque les adelanto la mayor parte de este evento fue desastroso así es que no esperen una buena opinión sobre eso Ahora si hablando sobre este tema, vamos a hablar sobre un luchador carismático Un luchador que le gusta bailar sobre el cuadrilátero, el Rey del Guaguancó, Mr. Niebla Todos conocemos a Mr. Niebla, sabemos que es una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre Ya un veterano de esta empresa, pero en su momento el llego a estar en la AAA Y muchos de ustedes tal vez tengan algunos pasajes borrosos de lo que hizo en esta empresa Porque la verdad es que no le fue muy bien Pero no me voy a adelantar a todo eso Primero les voy a hablar sobre lo que había hecho Mr. Niebla antes de llegar a la 3 veces estelar Mr. Niebla llegó en 1995 al Consejo Mundial de Lucha Libre Él estuvo en varias tercias a lo largo de toda su carrera Primero estuvo con la Ola Azul junto con Atlantis y Lismar Y en varias ocasiones ganó los campeonatos de tercias No solo con la Ola Azul, sino con diferentes equipos El empuje principal de Mr. Niebla se frenó cuando salió lesionado Él tuvo una terrible lesión que lo dejó fuera casi por un año Justo cuando comenzaba a hacer equipo con Shocker y habían ganado los campeonatos de parejas Los títulos quedaron vacantes y el Consejo Mundial de Lucha Libre se dio cuenta de que en la IWRG había un farsante Un Mr. Niebla pirata Él dijo que no había problema por los derechos de autor Que él podía utilizar el personaje las veces que quisiera El Consejo en lugar de entrar en una pelea legal Jaló a ese Mr. Niebla Y este Mr. Niebla falso, Mr. Niebla 2, Mr. Niebla 2 Comenzó a luchar en el Consejo Cuando llegue el verdadero Mr. Niebla comienza una guerra Y esta guerra termina en una lucha de máscara contra máscara En donde el verdadero Mr. Niebla despojó de la incógnita al falso Que resultó ser Mr. México Después de eso Mr. Niebla y Shocker enfrentaron a Villano III y Atlantis en el aniversario de 1999 Contentos, ya lo dije, 1999, no fue 1996 como dije en el video pasado Ya solo por ese error me estaban diciendo que no sabía nada que investigara más Que por qué daba información falsa ¿Cómo se quejan? Pero bueno, estos dos equipos pelearon Al final había un final suicida O sea que la pareja perdedora se enfrentaba en un máscara contra máscara Shocker y Mr. Niebla terminan enfrentándose Al final la amistad termina Mr. Niebla gana la lucha, conquista la máscara de Shocker Después continúan los reinados de tercias Mr. Niebla con otros luchadores Pero su más grande logro en cuanto a campeonatos llegó cuando derrotó a Universo 2000 Y le ganó el campeonato mundial pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre Y no fue un reinado cualquiera, no fue un reinado sacado de la manga Fue un reinado de 543 días Solo para perderlo contra el mismo Universo 2000 Después de esto llegan las decisiones de la vida Mr. Niebla dice Ya no quiero estar en el Consejo porque después de tener este reinado Después de ganar las máscaras del otro Mr. Niebla y de Shocker Después de formar tantas tercias No quiero que el Consejo Mundial de Lucha Libre me dé para abajo Ya no iba a seguir su mismo empuje El Consejo lo iba a utilizar de otra forma Entonces con toda esta fuerza que tenía hasta este momento Mr. Niebla De ser el campeón máximo del Consejo Se va a la AAA Y aquí es donde comienza este video En cuanto llega a la AAA Forma parte de los Vipers Revolution Que hay que decirlo Para ese instante la agrupación ya estaba muerta Ya no tenía la misma importancia que a finales de los 90's Principios del año 2000 Lo único bueno de esta agrupación fue que el líder era Vince Monero Fuera de eso no tenía la más mínima importancia Y se notaba que no era el mismo trato que tenía Shocker cuando llegó a la AAA Shocker llegó enfrentando al cibernético Mr. Niebla llega con los Vipers Revolution Enfrentando a luchadores como el Oriental, Alebrije, El Elegido Y ese tipo de luchadores De esos con los que luchó en Shocker cuando terminó su camino en la AAA Pero me estoy alargando mucho con esta introducción a su camino en la AAA El primer evento magno de Mr. Niebla en la AAA fue el Rey de Reyes del año 2007 En este evento los Vipers Revolution perdieron una lucha contra el Alebrije, El Zorro, Taichi, Ishimori y Super Porky Fue un mal comienzo y cabe decir que la mayoría de sus luchas las perdía Fue parte del torneo para coronar a un nuevo mega campeón de la AAA Cuando este campeonato apenas se estaba creando Y la verdad fue un torneo muy pequeño donde había solo luchadores muy estelares Mr. Niebla fue parte de este torneo pero fue eliminado rápidamente por el cibernético Así es, un round es todo lo que duró, un round Pero todas estas luchas perdidas, todas estas oportunidades desperdiciadas Se justifican con algo Mr. Niebla comienza una rivalidad contra Abismo Negro Una rivalidad por el liderazgo de los Vipers Esta rivalidad de mitad de la cartelera se podía convertir en algo estelar Porque Abismo Negro no era cualquier luchador Era una de las cartas fuertes de la AAA Solo estaba estancado Pero una rivalidad contra Mr. Niebla los podía catapultar a otro nivel Y más si se entregaban buenas luchas Así también le podían dar más importancia a la facción de los Vipers Que para este tiempo ya no era tan importante Porque estaban los Mexican Powers, estaban la secta del Mesías, los Hell Brothers La Legión Extranjera y muchas otras agrupaciones Entonces este era un buen pretexto para hacer algo con estos dos luchadores y con esta agrupación Muy bien por AAA por pensar a futuro con Mr. Niebla Desde que comienzan las luchas entre estos dos son muy buenas El propósito de su rivalidad también es muy bueno Y estos combates dejaron que Mr. Niebla sacara su lado extremo, su lado rudo Porque había luchas con sillas, peleando fuera del cuadrilátero, incluso un Bull Terry Match Después de tener un par de luchas entre ellos dos y de tener otros combates por equipos Los Vipers eligen a Mr. Niebla como su líder Este fue el momento perfecto para colocar en un lugar más alto a Mr. Niebla Y para hacer técnico abismo negro El luchador era tan querido por la afición que tuvo que cambiar a técnico Algo muy similar a lo que sucedió con Pentagon Jr. O sea que la rivalidad se intensificó Tenían una historia Pero ya sabemos como es la AAA, yo siempre les he dicho Y no es por tirarles pero es que sacan cosas que ni siquiera deberían sacar Los Vipers o Mr. Niebla presentan a Black Abyss Una vil copia de abismo negro era idéntico, no había una forma de diferenciarlos Black Abyss era el sustituto de abismo negro para los Vipers Y es en este momento en el que la historia se va distorsionando Porque Mr. Niebla ya no tenía una rivalidad contra abismo negro Ahora eran los Vipers contra abismo negro o abismo negro contra Black Abyss Ya Mr. Niebla se había perdido en toda esta rivalidad Ya Mr. Niebla había perdido la importancia Ahora los mano a mano de abismo negro eran contra Black Abyss Y la idea principal de Triplemanía 16 Era abismo negro contra Mr. Niebla en un máscara contra máscara Creo que si esta lucha se hubiera dado Sería una de las luchas más grandes en la historia de Triplemanía Dos máscaras muy fuertes, prácticamente el Consejo Mundial de Lucha Libre contra la AAA Pero no fue así, porque después anuncian que en Triplemanía será una lucha de abismo negro contra todos los Vipers en una jaula Y el último en salir pues perdería la máscara Mr. Niebla siguió en AAA a pesar de que su historia contra abismo negro se había perdido Siguió en algunas luchas de tercias e incluso salió con la Legión Extranjera Porque los Vipers eran un subgrupo de la Legión Extranjera Entonces compartió el cuadrilátero con algunos luchadores internacionales No muchos en algunos combates, no fueron muchos Pero también estaba con los Vipers y luchando contra los mismos de siempre El Alebrije, Super Porky, El Oriental y ese tipo de luchadores Que no eran nada importantes Pero todo esto llega a su fin cuando Mr. Niebla sabe que Abismo Negro está lesionado Y su lucha en jaula ya no se va a dar Mr. Niebla estaba 100% en esta lucha de Abismo Negro contra los Vipers en jaula Pero al saber que Abismo Negro estaba lesionado mejor se fue Se salió, ya no le interesó estar en la AAA Su importancia había decaído Yo creo que hubiese sido mejor que se quedara en el consejo Porque en realidad Mr. Niebla nunca tuvo la importancia que debería Tal vez a la quisieron dar con su rivalidad contra Abismo Negro Pero esto se alargó demasiado Y el mismo día que se presentó Triplemanía 16 Mr. Niebla regresa al consejo mundial de lucha libre Que estaba presentando infierno en el ring Fue una gran sorpresa para este evento El público explotó de la emoción Y nadie sabía que hacía ahí Mr. Niebla si él era de la AAA Él regresó al finalizar un combate y atacando a Dr. Wagner Vean la diferencia entre Dr. Wagner y estar en una lucha con los Vipers En la que ni siquiera iba a lucir Esa era la importancia que el consejo le dio a Mr. Niebla Y ya sabemos lo que pasó después Formó a la peste negra Y hasta el día de hoy sigue en la peste negra Y sigue luchando para el consejo mundial de lucha libre Tal vez no volvió a tener la importancia que debería Pero ahora es un veterano Ahora está en el consejo Y su historia cambió un poco No fue un luchador del montón en la AAA No fue un luchador independiente Está en la gran casa de la lucha libre mexicana Entonces el camino de Mr. Niebla se resume A estar un poco más del año en la AAA Y tener una rivalidad contra Abismo Negro Además de ser el líder de los Vipers Revolution Nada importante Pasó desapercibido Incluso muy pocos saben que estuvo en la AAA Esta es otra de las estrellas que AAA contrata Y no aprovecha para nada Tal vez porque ya tenía todo ocupado Tal vez porque no le dieron la importancia que Mr. Niebla merecía Tal vez porque querían revivir a los Vipers A Abismo Negro con una rivalidad Pero Mr. Niebla no tuvo lo que merecía Este fue el camino de Mr. Niebla en la AAA He visto sus comentarios Me han recomendado a otros luchadores En su breve paso por otra empresa Les gusta esta sección Así es que voy a continuar Estaré viendo de que otros luchadores Quisieran saber su breve recorrido en otra empresa Así que ya sabes que si te gustó este video Le puedes dar like Y te puedes suscribir al canal Gracias por ver mi contenido Ya sabes que me puedes seguir En mis diferentes redes sociales Gracias a todos Hasta la próxima